Bueno, llegué y estaba esperando a mi familia terminar. Iban a salir contentos y después de esta calabana y esto no sabían nada. Y en la mayoría de estas, sentí que este vivir estaba a todos los APA, de la escala escuela y todas las compañías y los profes. Bueno, estamos muy contentos porque se dio el fruto a un largo trabajo y de mucha gente. Que nuestra alumna logre por primera vez una medalla en un juego mundial para Villa Merced. Es algo que nos enorgullece muchísimo y bueno, estamos muy contentos de todo lo que se ha hecho, de la experiencia que ella ha vivido, estar en un juego mundial que es algo increíble por la cantidad de atletas que participan y demás. Bueno, la verdad que muy contentos. Bueno, ella no es de expresar mucho, no es de hablar mucho, pero se la notó muy emocionada y bueno, anoche cuando llegamos, en la madrugada, estaba su familia esperándola. Fue un momento muy emotivo y bueno, muy lindo también. Igualmente hoy nos recibió el intendente, hicimos una caravana y ahora que recién ahora acabo de tomar contacto con su compañero, la verdad que todo esto es emocionante. ¡Gracias!